Llega para el zurdazo y Alaria buscando por arriba a Gaviria, la mete al medio, Díaz, el cabezazo, el presas, va Alaria, Armoa, amagó Armoa, se acomodó, le pegó al arco, Bonetti A Londoño, va rápido, se hizo el córner, se retiene el píndola, está en el área, le pegó, el mono Bonetti La mete con todo y gana Machado, pelota filtrada, bueno para Venegas, lo tiene Venegas, Rofo, rebote, Brizuela Y a Luis sube el día, ya no más, la pelota que viene para el Gusas Andes, al arco, la pelota que vino para Ortiz de Figo, Avento Ramírez por el punto del final, Aguirre, Aguirre, Mancilla Parecía, no cobró Lobo Medina, se viene en el final, se entra al Córdoba, Sanabria, al arco, travesaña, el rebote, Cancino, lo que está Casi viene, y se viene el segundo, en el mano a mano, la picó, Marchori, Bárbaro, un rebote, a ver, a ver, le queda Cantino, la medialuna, la pisó Bárbaro, así está Se metió en el área, la pica Sanazar, este es Domínguez, se viene Benja, de Zurda La hizo Busto, viene Benavides con el centro, le queda para Ramón, le queda para Ramón, la busca botas, salió el arjero Rodríguez, centro de Ruiz Rodríguez, le queda para Sosa, le queda para Sosa Atrás para Tarcón, le puede pegar, le pega bien, viene William, le dio Con la pelota, llega por el medio, Puchetto, viene para Roa, Sosa, el verticinario, le pegó Lotti, Lotti puede ser buena, no sale Altamirano, tira el gol, Lanús, Peñevia, fuera Altamirano Encarando café, Aguirre, Balarco, Altamirano Se viene estudiante, tres dedos adentro para Mendes, lo pasa y está, señoras y señores, lo tuvo Carrillo El cambio de frente de García, bueno, falló Romero y va Paserini, va, atención, va Lucas, va Paserini Bueno, y enganchó el zurdo, rebota, ahí está llegando Benedetti La pelota, Altamirano, va para Aguido, va, Carrillo para Mancuso, Mancuso Sigue Mancuso, Mancuso, Lozada, rebote ¡Eeuuu!